Para la gente que me está viendo a esta hora, mire, ey, wow, solo observe, mire cómo está de lleno acá el paso Conchagua, señores Vamos a hacerle un zoom, mire, para la gente que nos está viendo, vea Hoy sí se ha, podríamos decir, ha crecido demasiado, señores, ha caído tanta agua Que mire, observe, mire, aquí ya no se puede pasar, la verdad ya no se puede pasar, vea La gente que me está viendo ahí, no, 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 no recomiendo a nadie que pueda pasar, en aquel sector está demasiada agua, vea No, 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 así que, si usted va a venir para San Alejo definitivo, piénselo mucho, señores, verdad No hay pasada, no, 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 no hay pasada, es indiscutible, mire, sigue creciendo más Aquí podemos ver estas imágenes, no recomendable, verdad, no salga, por favor, verdad Porque va a seguir lloviendo y no queremos pues que, ah, haya una tragedia, mire, solo puede pasar ahí Solo observe, mire, aquí le estoy mostrándole, a través de nuestra página, este es el paso Conchagua, señores No, 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 sigue más la lluvia, vea, de verdad, un llamado a que tomemos la debida precaución No, 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 no lo recomiendo que pase, no, no, no se recomienda, señores, de verdad no se recomienda Ni mutuo, ni carro, nada, no, 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 verdad Aquí estamos viendo estas imágenes, mire, por ahí aquí el sector ya ha crecido, vea Y nosotros podemos mostrárselo, mire, aquí se lo voy a mostrar Nosotros vamos a tomar, de verdad, mire aquí se puede ver, mire que tan fuerte está Solo observe, vea No se puede pasar, no, no No debe arriesgarse, mire, para la gente que me está viendo, de venir a pasar Allá, ya no, ya no se puede, mire, está demasiado hondo Mucho cuidado, así que el llamado a la gente, verdad, vea Hasta acá, mire, mire cómo está, no, 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 ha crecido demasiado, señores Aquí estamos mostrándosela a través de nuestra página Vea, esto es el fenómeno, señores, que está afectando bastante acá, mire Y sigue bajando más agua, sigue bajando más agua, verdad El llamado a que tengamos cuenta, y mucho cuidado, verdad, si vamos a pasar por acá Le recomendamos que no, 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 no pase Saludos a todos ustedes, y tomar las debidas precauciones, señores Los que viven ríos y quebradas Es una recomendación también de parte de Producción de Jocón Muchas gracias, saludos a la distancia, a toda la gente que está siempre pendiente, mire De nuestra página de Producción de Jocón Vea, solo observe, solo observe, señores, mire Cómo ha crecido demasiado Saludos, saludos a todos y bendiciones